Ya que tanto insistes en que me lo corte, voy a explicarte, y será la primera y la última vez que lo haga, porque llevo el pelo largo. Llevo el pelo largo porque el ejército estadounidense ofrecía una recompensa de dos dólares por cada cabellera de indio que se le entregara, y los que la cobraron, así como los soldados y mandos superiores del ejército estadounidense, llevaban el pelo corto o muy corto. Llevo el pelo largo porque el ejército franquista, en la corrada de la casa en que nací, le rapó la cabeza a una de las mujeres de mi familia, cuyo hombre acababa de ser fusilado por negarse a defenestrar niños de pecho republicanos, y los soldados que le raparon la cabeza, así como el resto de las tropas y mandos superiores del ejército franquista, incluido el puto Francisco Franco, llevaban el pelo corto o muy corto. Llevo el pelo largo porque en el campo de concentración de Mauthausen, a los deportados españoles como Ramiro Santisteban, el superviviente octogenario que me lo contó, a los deportados españoles una vez a la semana, los sábados, les hacían lo que entre ellos se conocía como la autopista, esto es, les rapaban el pelo al cero desde la frente hacia atrás, la autopista, y más adelante, cuando Hitler estaba perdiendo la guerra con ese pelo, se aforraban las botas de los soldados alemanes, con ese pelo, y todos esos soldados alemanes, como también los que los sábados colaboraban en el mantenimiento de la autopista, junto con sus respectivos mandos superiores, el hijo de la gran puta del Führer a la cabeza, y junto con el resto del pueblo alemán, llevaban el pelo corto o muy corto. Llevo el pelo largo porque en la tercera galería de la cárcel provincial de Oviedo, la galería de los menores, los que mandaban en ella a los Quíes, en cierta ocasión me dijeron o te cortas el pelo tú o te lo cortamos nosotros, y encendieron sus mecheros, y tanto ellos como los funcionarios de prisiones, cuyo trabajo consistía precisamente en evitar que se produjeran hechos como ese, llevaban el pelo corto o muy corto. Llevo el pelo largo por otra razón también. Muchas de las mujeres que conozco me aseguran que con él así de largo estoy mucho más guapo y aparento mucho menos años de los que tengo, así que en vez de estar dándome la brasa a todas horas con que a ver cuándo voy a que me corten el pelo mejor te callabas la puta boca, eh, y te dejabas crecer el tuyo.